Ahí la va esta canción, se llama La Belleza Negra con la banda Racho Viejo ¿Qué le hace? Y no le hace Para la gente que le gusta montar a caballo Le gustaba montar a caballo Las carreras y también los gallos Era de corazón muy alegre Con amigos que sí lo estimaban Con la banda seguido cantaba Y en Sonora dejó sus quereres Cayó preso por cosas del hombre Y ya preso soñaba en las noches En pasearse con su hijo y su esposa El penal de Nogales un día Le dijeron que libre salía Y es que ya se acercaba su hora Era un hombre y la gente sabía Que de frente no le llegarían Lo cazaron como los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que el aguaje solo bajaría Y ahí fue donde lo traicionaron Y aquí está el abandono en Ona Rancho Viejo Ahora está Rancho Fleves ¿Qué le hace y no le hace? Lo estimaba su padre y hermanos Lo quería también su caballo Educado porque era una azteca En las ferias de todo el estado Muchas veces lo vieron bailando Y le llamaron Y le llamaron la belleza negra El palenque lo tenía en la sangre Todo aquello heredó de su padre Margarito era muy decidido Esa muerte le ha dolido al viejo Él no quiere que no olvide el tiempo Y por eso le escribe el corrido Era un hombre y la gente sabía Que de frente no le llegarían Lo cazaron como los venados Lo buscaban y entre ellos decían Que el aguaje solo bajaría Y ahí fue donde lo traicionaron Y ahí fue donde lo traicionaron